Total masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variada de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600 en Facebook Masa para Pesca Mortal.